El mundo que nos queda por delante es un mundo digital, lleno de algoritmos, de inteligencia artificial, que ya actualmente lo tenemos en todos los aspectos de la vida, en las instituciones, en nuestra vida cotidiana, nos está condicionando a la hora de comprar, de seleccionar, nos exhibe los productos, pero más allá también tiene sus oportunidades, pero también bastantes amenazas en la democracia, en los derechos humanos, estamos viendo cómo la inteligencia artificial y los algoritmos se usan para usos manipulativos, encapsulando la realidad y haciéndonos perder el sentido de las cosas y pensar en el porqué de las cosas. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar hacia dónde vamos. En esta sociedad algoritmizada, qué queremos hacer con las nuevas tecnologías, qué queremos hacer con los algoritmos, teniendo en cuenta que el fin último es construir un mundo mejor, que necesitamos que estas nuevas tecnologías sean confiables, explicables, justiciables, y que de que de algún modo las humanicemos y nos sirva para mejorar el mundo y mejorar al ser humano en definitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!